¿Cómo se siente? Carolina, excelente, excelentemente bien con ustedes, mi querido Michael y... Señor... Moisés, que es parte ya de nuestro espacio con unas preguntas, él busca las preguntas precisas, que le gustan a la gente. Como siempre, eleva una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento, recomendando desde ya, al borde de la temporada navideña, de la prudencia. La prudencia es fundamental para que el año termine el 31 de diciembre, pero la vida sigue. Entonces usted tiene que tener cuidado y tener precauciones con excesos. Ya me estaba diciendo fuera de cámara el productor, que para diciembre tenemos un par de programas de orientación hacia la población de preservar vidas, que es uno de los objetivos fundamentales, y llevar sanos consejos a la familia dominicana. De manera que para nosotros, de verdad que el tema que ha escogido Ericko en el día de hoy, a mí particularmente me apasiona, porque es uno de los términos que todo gastroenterólogo tiene que manejar como si fuera parte de sus galletitas todos los días, que es la úlcera apéptica. El tema es muy amplio, y yo le explicaba al Señor Zapata, que no podemos hablar de las úlceras por contacto, o las úlceras que se pueden formar por una queratitis, que es el herpes zóster en el ojo, o la úlcera de la persona que queda paralítica y le salen las famosas escaras, que penetra toda la piel y llega al hueso, porque el tema se haría entonces demasiado largo. Vamos a tratar el tema eminentemente gástrico en el día de hoy, y si él lo considera deprudente, posteriormente trataríamos las úlceras por contacto, que hay una enorme cantidad de personas menos válidas que padecen esa terrible enfermedad, donde prácticamente se pierde toda la piel, porque la piel cuando no tiene la irrigación fundamental, que es la sangre, comienza a perder color, se atrofia, y entonces esa piel desaparece y queda la persona en el hueso. Son las famosas escaras. Es muy doloroso este tema, pero el caso de la úlcera apéptica es un tema cotidiano, porque uno de cada diez pacientes en el mundo tienen, han tenido o van a tener una úlcera apéptica. Entonces, ¿qué es una úlcera apéptica? Una úlcera apéptica es una pregunta que a Michael le gusta mucho cuando yo hablo de la divinidad. Ajá. El ser humano es tan perfecto. El estómago tiene un equilibrio protector que lo defiende del equilibrio agresor en el mismo estómago. ¿Qué significa agresión y qué significa protección? El estómago, a través de las células parietales, y para que ustedes se den cuenta de lo que es la divinidad, a través de las células parietales, lanza el ácido clorhídrico que es protegiendo el estómago como un moco, y fíjense la perfección del ser humano, la perfección de la divinidad. Si sacáramos a través de un tubo de levin, 12C, 12C, es esto, más o menos, de ácido clorhídrico del estómago y esta mesa fuera de tabla, una gota de eso penetraría esa tabla y la destruiría. Y esa es la mucosa que nos defiende. Pero esto tiene factores agresores y protectores. Tiene que haber un equilibrio entre la injuria que proporciona lo que estamos mirando en el estómago, que tiene forma de gaita, que es ese moco que lo protege, y que a través de esas células parietales, el estómago, lanza el ácido clorhídrico fundamental para la digestión y fundamental para la vida, para que iniciemos el proceso de la digestión. Hay factores también, además de agresores, hay factores protectores. ¿Comienzan como gastritis generalmente las úlceras? No necesariamente. Es una inflamación de la mucosa gástrica porque voy a definir la pregunta que me hizo Michael, ¿qué es una úlcera? Entonces, entre los factores, tiene que haber, para que haya una úlcera, un desequilibrio entre los factores que protegen el estómago, como lo que acabamos de mencionar. Son los agresores. Pero tenemos otro tipo de enzimas, entre lo que está el bicarbonato y las otras enzimas digestivas, que se llaman las protaglandinas, que emiten bicarbonato y protegen la mucosa gastritis. Cuando ese equilibrio está perfecto, el estómago está marchando fundamentalmente. Ahora, cuando la situación de los factores agresores rompen el equilibrio con la parte buena que nos protege, que el ácido nos haga daño, y cuáles son esos factores, fundamentalmente el más importante de todos, o si se lo decía a Érico, que es un tema para un programa, pero hay que mencionarlo, el más agresor de todos los factores que acabo de mencionar es la bacteria Helicobacter pylori. Ojalá mi amiguita, ahí arriba, me consiga, todas son imágenes que me la juzga ella. Sí, una pequeña laminita de lo que es el Helicobacter pylori, para que ustedes vean la cantidad de daño que le hace esto. Bueno, este factor agresor, el Helicobacter pylori, el uso indiscriminado de todo lo que significa el ácido clorhídrico, la bacteria Helicobacter pylori es eminentemente agresora al estómago, conjuntamente con las personas que acostumbran a utilizar los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, la aspirina. Hay gente que se protege en el corazón con una aspirina diaria y se dañan al estómago y pueden hacer una hemorragia digestiva que puede ser fatal. Por lo tanto, entramos en un término que ustedes, como destacados comunicadores, siempre los he escuchado conversar, de que el dominicano se automedica mucho porque no tenemos el control sanitario para que se respete la receta médica. Y aquí cualquier gente va a una farmacia y pide lo que le da la gana. Gracias al señor, ya todo lo que significa estupefaciente está drásticamente controlado por una receta diferente a la que diga el doctor Rafael Gautró, gastroenterólogo. Yo tengo que adquirir el permiso y una receta especial de la Dirección Nacional de Control de Drogas para emitir ese tipo de sustancias nocivas que, aunque luzca una inmodestia, se puso en marcha durante nuestra gestión como Secretario de Estado de Salud Pública. A través del WhatsApp, que va a aparecer en pantalla, pueden enviar sus preguntas para el doctor como cada semana. Y una de ellas que ya está aquí, doctor, es con relación a los alimentos. Si es cierto que hay alimentos que están contraindicados a las úlceras o si hay alimentos que provocarían en su ingesta excesiva úlceras. Hasta el año 82, que fue la primera vez que se descubrió el helicobacter pylori por dos eminentes gastroenterólogos y un bacteriólogo de origen australiano, el doctor Warren y el doctor Marshall. Hasta el año 82, se pensaba que una de las causas que podían producir úlcera péptica era la comida picante y que el estrés, las personas muy estresadas sufrían de úlcera. Se ha demostrado que no. Definitivamente un rompimiento entre los factores que protegen el estómago que acabamos de mencionar, como está la frotaglandina, el bicarbonato que mantiene neutro ese ácido y las células parietales que envían ácido clorhídrico, ese equilibrio evita que ocurra lo que usted está mirando. Mire las cuatro capas que tiene la mucosa gástrica, muy bonita imagen. La mucosa, que es la que nosotros vemos en una endoscopía, que es la donde está la úlcera. La submucosa, que es la que le sigue inmediatamente después. La muscular y la cerosa. Hay úlceras que penetran esas cuatro capas y es una de las emergencias médicas mortales más fuertes. Cuando hay una perforación de esas cuatro capas, si el paciente no es operado en las próximas dos horas, puede muy fácilmente fallecer porque, desgraciadamente, el ácido clorhídrico va a invadir todo lo que significa el único hábitat que tiene el ácido clorhídrico es el estómago y es fundamental para la digestión. Pero ahí tenemos muy bonita imagen. Entonces, fíjense, un cráter, contesto ya la pregunta de Michael, ¿qué es una úlcera? Una úlcera es una pérdida de sustancia de la mucosa gástrica que produce un cráter que puede producir una enorme cantidad de síntomas y complicaciones. Decíamos que es una de las afecciones más comunes en la visita al gastroenterólogo y que cualquiera de los que estamos acá, uno de cada diez hemos tenido, vamos a tener o tendremos una úlcera pérdida. ¿Cómo se detecta, doctor, y si en todos los casos es tratable y curable? Totalmente curable y totalmente tratable. Ojalá, vuelvo a insistir, si nos ponen una pequeña, que me busquen una pequeñita imagen del helicobacter pylori porque el helicobacter pylori es definitivamente una de las causas más frecuentes de la úlcera pérdida. ¿Por qué? Y decía que es un solo tema. El helicobacter pylori es una bacteria inteligente. Ahí la tenemos. Muchas gracias, querida amiga. Esa es la bacteria helicobacter pylori enormemente aumentada. En un pedacito de estómago como el que estamos mirando hay una colonización de cerca de 3.000 a 4.000 helicobacteres. Tiene 4 a 6 flagelos y se tornilla como si usted estuviera atornillando en un pedazo de madera con un destornillador. Eso hace el helicobacter pylori. Tiene una particularidad que la hace fundamental para el desarrollo de la úlcera péptica, contestando la inquietud de Michael y de Carolyn, en el sentido de que el helicobacter espele una enzima que se llama ureasa que destruye la capa protectora del estómago. Al echar la ureasa, esa protección de bicarbonato disminuye en esa zona y ahí entra y coloniza. Con una sola colonización de una sola bacteria tendríamos 4 o 5.000 bicarbonato. ¿Esa bacteria dónde proviene? Perdóneme que le interrumpa. Fecal oral, definitivamente. Fecal oral y se ha comprobado, por ejemplo, si tú y Carolyn son pareja y Carolyn desarrolla helicobacter pylori, automáticamente, la gran mayoría de los gastroenterólogos no lo quiere reconocer, pero cada día más se ha sabido que el helicobacter pylori sube a la placa bacteriana y con el simple hecho de que una de las dos parejas tenga helicobacter y la otra no tenga síntomas, ahí viene una contaminación. Y contestando la pregunta del helicobacter pylori, que fue lo que revolucionó la gastroenterología moderna a partir del año 1982, es que este tipo de enfermedad lo padecen, son portadores o somos portadores, el 50% de la población del mundo, óigase bien, tiene la bacteria helicobacter pylori. Ahora, gracias a Dios, de ese 50% como universo, un 18% desarrolla la enfermedad, que es la enfermedad úlcera pérdida. Ese cráter que usted está mirando ahí, que es una úlcera gástrica, es producida por el helicobacter pylori que colonizó, y miren el cráter que produjo, y toda la parte de la mucosa está desierta. Si eso siguiera penetrando, tendremos una perforación. Pero el estómago tiene una gran enorme cantidad de irrigación de vasos sanguíneos, y el helicobacter puede producir una de las complicaciones importantes que tiene la úlcera pérdida, que es el sangrado. Hay unas gotas que he escuchado que aquellos naturalistas, médicos naturalistas, que indican a personas con helicobacter y que pudieran ser la cura para esta bacteria. ¿Qué creen ustedes los gastroenterólogos sobre esta alternativa natural, que es una gota que creo que hasta en Canadá también es producida? No necesariamente. Fíjate, el helicobacter pylori tiene la parte... Tú me vas a hacer una pregunta. Sí, no sé si la puedo hacer, pero para que no se me olvide. Hay gente que no come, por estética, por... ¿En qué complejiza ese cuadro que usted ha pintado ahora con comer poco? Va a romper el equilibrio normal que tiene que tener el estómago de protección y agresión. Es como un puente. Si el estómago está agrediendo, pero a la vez encuentra la protección, no va a ocurrir esto. El helicobacter pylori neutraliza la zona de protección que tiene el estómago, y ahí entra y coloniza, y esa es una imagen espectacular. Doctor, y fuera del helicobacter, ¿qué otra cosa provocaría entonces la úlcera? Fuera de eso. Más del 80% lo produce el helicobacter. Ahora viene bien la primera pregunta que me hiciste. Hay dos tipos de úlceras pépticas. Hay una úlcera gástrica, que es la que estamos mirando en pantalla, que es tan frecuente. La que estamos mirando a la derecha, señalada por la flecha. Esa está en la curvatura mayor del estómago, ese es un tipo de úlcera diferente a la que se va a presentar en el duodeno. Esa úlcera la tienen en igualdad el hombre y la mujer desde la infancia hasta los 90 o más años. No tiene edad para presentarse. Sin embargo, la úlcera duodenal, que es la que está a donde está en la imagen, a la izquierda, esa úlcera duodenal la van a presentar más hombres que mujeres y es más frecuente que la úlcera gástrica. ¿Cuáles son las características para diferenciar clínicamente si se trata de una úlcera péptica? Y tú me decías cómo sabemos hacer el diagnóstico. Definitivamente el diagnóstico se hace por una esofogastroduenoscopía. Vamos a llegar ahí. Pero para llegar ahí tenemos que ver que la clínica puede hacer que un gastroenterólogo con capacidad pueda detectar. Tú tienes una úlcera. Tú sabes bien. Ese cráter que va a producir va a producir un dolor exquisito. Y la primera pregunta que es... ¿Exquisito? Exquisito significa que es bien localizado y que el paciente lo puede interpretar y transmitirlo perfectamente ante la pregunta. Doctor, tengo dolor de estómago y la gente usa un término muy popular, la boca del estómago. Que científicamente es el epigastrio. Y el médico le pregunta, ese dolor que tú dices que tienes en el estómago, tú me lo puedes señalar con un dedo. Y el paciente exquisitamente dice, sí, me duele. Mira, con el dedo, oiga bien. Sí, me duele aquí. Mira, doctor, aquí, la gráfica. ¿A dónde está la boca del estómago? ¿Aquí? No, todo eso es el epigastrio. El estómago incluso está en mi diafragma izquierda. No, pero la boca del estómago. ¿Es el estómago? Ese es el estómago completo. Todo eso abarca... Ah, la boca... Ahora, fíjate bien. El dolor, tú me lo puedes catalogar. Me duele aquí. No te dice, por ejemplo, cuando tú tienes un ataque de vesícula o una pancreatitis. Me duele aquí. Cuando tú tienes una peritonitis o una mujer tiene una anexitis. Me duele toda la... O tienes una infección gastrointestinal. Me duele toda la barriga, es el término que dice. Entonces, ese dolor exquisito que te va a decir me duele aquí, tiene una característica. En el caso de la úlcera gástrica, el dolor va a aumentar cuando hacemos cualquier tipo de ingesta. Llámese una galleta de soda, llámese un pedazo de bizcocho, llámese un pastelito, llámese un pastel en hoja. Ese dolor inmediatamente cae al estómago, el dolor le va a dar al paciente. En la úlcera, que es más frecuente la adodenal que la gástrica, vamos a tener que la comida, en este sentido, el dolor lo va a mejorar la... No tener nada en el estómago. Y los jugos ácidos. Lo mejora cuando comemos algún tipo de comida. Que no sea una comida, porque hemos vuelto a entrar en el detalle, de que muchas personas todavía creen que las comidas picantes, que las comidas desorganizadas, que las comidas grasosas producen úlcera. No produce úlcera. Lo que va es agudizar un proceso que ya está instalado. Eso que quede bien claro, porque durante largo tiempo se decía, las comidas desorganizadas te van a producir una úlcera. El estrés te va a producir una úlcera. Y los jugos ácidos de limón, etcétera, pueden también... Exacervan los síntomas. Entonces, esas dos diferencias son importantes. La úlcera gástrica, que es la que tenemos en pantalla, va al paciente a tener un dolor mayor en el momento que come cualquier comida ese cráter. En la úlcera duodenal, el paciente con el estómago vacío se siente mejor. Y cuando come cualquier tontería, el dolor mejora. Quiere decir que en la úlcera duodenal, el dolor mejora con las ingestas. En la úlcera gástrica, aumenta con las ingestas. Entonces, esta diferenciabilidad es muy importante porque así el médico sabe cuáles pueden ser las consecuencias. ¿Alguna es más fuerte que otra, más dañina? Tú me decías que algo más... No he olvidado tu pregunta. ¿Qué más del helicobacter puede producir una úlcera? En el 20%... Mira, esta imagen todavía está más, mucho mejor, como dice alguien. Yo no sé si yo me puedo parar. Claro, claro que sí. Porque es una imagen espectacular, esa que está poniéndose en pantalla. Fíjense que ahorita teníamos el cráter. Aquí tenemos una úlcera en el estómago, en la curvatura mayor. Se llama curvatura mayor porque es mucho mayor que la curvatura menor. Y esta parte que está acá es el duodeno. Y esta es la úlcera más frecuente que ocurre en el ser humano. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Esta es tan frecuente en hombres como mujeres. En las dos no importa la edad del paciente. El paciente puede tenerla en cualquier momento. Pero la pregunta es muy importante porque los antiinflamatorios no esteroideos, las personas que hacen un tipo de vida desorganizada, definitivamente el café y el tabaco pueden predisponerse. El alcohol. El alcohol es totalmente predisponente a producir la primera pregunta que Moisés hizo en el programa de la gastritis. La gastritis superficial, que son muchas erosiones, como si fueran saludos. Hay una famosa dieta que le llaman el fasting, que duran horas, muchas horas sin consumir ningún alimento. Eso van a sufrir del estómago. Eso van a sufrir del estómago. Definitivamente. Y qué importante que usted lo dice porque dicen que es el gran milagro de las dietas con relación a los beneficios que tiene el fasting. Es decir, que consigo traería como consecuencias negativas sobre todo una gastritis y úlceras. Y debemos ir avanzando, mi querido Michael y Caroline, en el sentido de que muchas veces, cantidad de veces, las personas tienen complicaciones las úlceras. ¿Cuáles son las primeras complicaciones que puede tener una úlcera sangrante? Esto es súper importante. Las principales complicaciones que tiene una úlcera péptica es la enorme cantidad de irrigación sanguínea que hay y es una emergencia médica que es que el paciente sienta el dolor, sienta acidez y quiera vomitar y vomite sangre o hematemesis. Quiere decir que el sangrado digestivo superior es una de las causas fundamentales como complicaciones de la úlcera péptica y se va a resolver. Esa era la causa más importante de muerte por úlcera hace 40 años antes de la endoscopía. Y eso se resuelve, ese sangrado, con un endoscopio que se puede el paciente, el médico localizar el sitio que está sangrando el paciente y llegar allí y cauterizar o irrigar el lugar a donde el paciente está sangrando. Esa es una de las principales complicaciones. La otra no es tan común, pero existe una enfermedad que es un tumor del páncreas, no es muy común, que ese tumor del páncreas va a producir múltiples úlceras en el estómago que se llama el síndrome de Sollinger-Ellison, que es maligno, son tumores malignos, que se origina no del estómago sino por un tumor en el páncreas. Quiere decir que la primera pregunta que hizo Moisés, no sé si me tienes alguna otra, la inflamación de la mucosa gástrica la va a producir también los antiinflamatorios no esteroideos también, pero exquisitamente la causa más importante para esa, esa es la posición correcta que va a tener el endoscopista para entrar, la semana pasada estuvimos entrando por el ano, aquí estamos entrando por la boca, y fíjense como el endoscopista no está mirando a la paciente, está mirando la televisión. Entonces un sangrado digestivo, esto es espectacularmente excelente, un sangrado digestivo puede producir que hace 20 años, este es por un paciente que iba directamente al quirófano, porque no había cómo controlar eso, a través de este aparato que se llama el esófago gastrodenoscopio, se llega al lugar del sangrado y se puede inyectar a través de este aparato dirigido desde acá, se pueden inyectar sustancias esclerosantes que van a cerrar el vaso y van a tapar la hemorragia en términos popular que la gente no entiende, quiere decir que una endoscopía bien hecha puede localizar el lugar del sangrado y detener una de las principales complicaciones que es la hemorragia digestiva superior. Tenemos una pregunta de un televidente, él nos pregunta si las úlceras pueden causar sangrado en la materia fecal y que él le da muchos gases. El sangrado de la úlcera péptica puede producir la hematemesis, que es el sangrado de sangre por la boca, el vómito de sangre por la boca, o que no pase el paciente a vomitar y esa sangre curse todo el intestino delgado y el paciente lo va a evacuar con un olor muy fétido porque va a pasar casi 8 metros de intestino y este sangrado digestivo se va a diferenciar de un sangrado digestivo, por ejemplo, de unas hemorroides, que tú vas a ver la sangre roja. Cuando la persona sangra en el estómago y no se ve el vómito va a tener una evacuación negra como si fuera borra de café que se llama melena. Eso ya inmediatamente el médico sabe que sí está sangrando al paciente profusamente. ¿Qué signos produce el sangrado digestivo? Debilidad general, sensación de decaimiento, sudoración profusa, shock y muerte si no es restablecida la sangre por una hipovolemia, es decir, que va a caer la sangre porque está sangrando y cuando va hacia abajo el paciente la va a tener totalmente dedicada a llamarse melena. El tratamiento de las úlceras pépticas que preguntaba Caroline, no sé si estamos llegando al final, pero estaba preguntándome Caroline si las úlceras se curan, las úlceras se curan un 100%, el helicobacter se curan 100%. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? El tratamiento para la úlcera péptica es el tratamiento más moderno, es hacer pequeñas comidas, comidas programadas. Siete de la mañana, diez de la mañana, doce del día, cuatro de la tarde, y comer siempre algo antes de acostarte, número uno. En segundo lugar, la cuádruple terapia descrita por el doctor Marshall en el 1982, que todavía está vigente, para curar la úlcera. La úlcera, el helicobacter pyrus le lo curan los antibióticos. Y antes decía uno, un antibiótico para el estómago me va a dar una gastritis. No, el antibiótico se cura. Entonces, la triple terapia consiste en un medicamento que se llama inhibidor de la bomba de protones, que es lanzoprasol, destanzoprasol, pantoprasol, que va a neutralizar la cantidad de ácido para que el helicobacter se debilite, el sucralfato, que es el componente que tiene el pepto-bismol, que va a neutralizar esa zona de irritación para la úlcera, y dos antibióticos durante 14 días que matan la bacteria y el sucralfato va a hacer que ese cráter que teníamos vaya subiendo hasta que la úlcera desaparece completamente. Permíteme salirme del tema 30 segundos, porque ya terminamos. Ayer estaba encuesta y vi un libro que dice, debemos todos ser veganos de no comer carne, porque el cambio climático, el calentamiento global va a reconfigurarlo todo. Y perdóname que me saque un chiste el tema, pero como es el final, usted como gastroenterólogo estima que llegará un momento, o podría llegar un momento en que la carne, en que en otros productos así, no se necesite. Bueno, la carne es una de las mayores fuentes de proteínas que nosotros tenemos. Sin embargo, el exceso de carne, ¿dónde son los países que mayor índice de cáncer gástrico hay en el mundo? La Argentina. Japón, por las comidas procesadas, en Japón no hay carne, pero utiliza mucho carne preparada, pero la proteína de la carne de vaca es necesaria como un alimento, pero no es imprescindible para la vida. Aquí hay personas que tienen muchísimos años siendo vegetarianos y están totalmente nutridos. Todo va a depender de la calidad de vida, de la calidad de la nutrición que tú tengas, que para eso existe una especialidad que es la nutriología. Y como sé que llegó el final de mi tiempo, le pido a Lorenzo 30 segundos, simplemente para dejar cerrado lo siguiente. La úlcera péptica es una enfermedad muy frecuente, tiene cura, el diagnóstico debe ser hecho rápidamente para evitar las complicaciones. La causa más importante que la desencadena es el helicobacter pylori, pero hay una enorme cantidad de personas que tienen úlcera, que han tenido úlcera y no han tenido helicobacter positivo. Y en cuarto lugar, las complicaciones de la úlcera péptica pueden evitarse tratando, llevando una dieta adecuada. La comida y una buena cura de una úlcera péptica es fundamental para lograr totalmente la desaparición. Y como es natural, el helicobacter se cura, sí. El helicobacter se puede recontaminar, sí, es fecal oral, pero siempre que yo tengo una pareja que uno de los dos no tiene helicobacter y la otra o el otro tiene síntomas de helicobacter, lo tratamos a los dos. Mire, excelente. Pero te voy a decir algo, cuando usted se para y le ponen las imágenes ahí, yo me... el segmento se potencializa. Yo vuelvo a la universidad cuando lo veo ahí. Sí, sí, sí. Se ve muy bien. ¿Tú sabes lo que me recuerda a eso? Sí, señor. 23 años de docencia en la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, que asidiava yo la clase. Yo le ilustraba a mis estudiantes, no simplemente con dicción, sino con láminas. Oye eso. La lámina, además de que tú la captas, la idea se puede perder, las palabras se las lleva el viento. Las imágenes, yo estoy seguro que mucha gente disfrutaron saber que el lugar donde ocurre la úlcera y que hay una parte del estómago más largo que otro. Y fue muy importante. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Mira, Caroline, tíralo un piropo al doctor que está tan elegante. Desde que yo lo veo, yo le tiro su piropo toda la semana que el doctor viene bello. Gracias, doctor. Ahí está el contacto directo en pantalla. Así es, si usted quiere una cita privada con el doctor Rafael Gautró, es muy sencillo. Usted tiene que acudir al grupo médico doctor Yurén, edificios profesionales, venida de Abraham Lincoln, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Puede llamar a los números que están apareciendo en pantalla para concertar su cita con el doctor Rafael Gautró. 809-412-5005. Doctor Rafael Gautró. Gracias. 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 Gracias.